Hola, hola, soy la José, bienvenidos a mi canal, como ya es tradición, este vídeo se inicia saludando a los 5 primeros comentarios del vídeo anterior Así que un caluroso aplauso a, y saludo sobre todo, a Kevin Rivera, él me escribe desde México, por fin dentro de los 5 primeros Jack Power, Alejandro Castillo, José Zúñiga y Reverent BT e Ignacio Speaker Muchísimas gracias, no solamente a los 5 que mencioné, sino que a todos por su buena onda, su energía y su ánimo de verdad por responder y comentar cada vídeo Debido a eso, Xiaomi, como ya muchos saben, me prestó un equipo, el Mi 9T, para realizar una revisión completa de este barato Vamos a tratar de abarcar muchos puntos que se los voy a mencionar, pero lo quería hacer de una forma muy particular dándole, de una cierta forma, un agradecimiento a ustedes Y los quiero hacer partícipes de este vídeo Por lo tanto, realicé varias preguntas y además de mostrar fotografías con este mismo equipo en Instagram y en la comunidad de YouTube Para los que no me siguen, no olvides suscribirte y seguirme en Instagram para hacer partícipes de mis próximos vídeos Ahora, comenzamos Después de dos semanas de uso, tanto en Santiago como en la quinta región, aprovechando este fin de semana largo que teníamos acá en Chile Les voy a dar mi apreciación personal sobre lo bueno, lo malo y lo feo de este teléfono Y lo vamos a clasificar en 5 puntos Primero, vamos a ver todo lo que es estética Bloqueo-desbloqueo Cámara y vídeo Conectividad y redes Y videojuegos Partimos con el número 1 En cuanto a la estética, vamos a realizar algunas comparaciones Acá tenemos entonces el Mi 9T El Redmi Note 7 Y el iPhone XS Para que vean más o menos el tema del tamaño Voy a poner la mano de fondo para que puedan ver la altura de cada uno Como acá tenemos uno que creo que no nos va a importar hablar por este hora, ahora lo vamos a despechar hacia allá Listo Entonces acá pueden ver más o menos que aparentemente es un poco más bajo que el Redmi Note 7 y también un poco más delgado Por lo que se ve Pese a que ambos tienen una batería de 4000 mAh Vamos a ir entonces ahora por la pantalla Acá, como pueden ver a simple vista el Mi 9T tiene pantalla full y no tiene la cámara arriba con el notch como este de acá Y eso, vamos a responder la primera pregunta de Christian Ok Él preguntó En este caso, Xiaomi ya había solucionado el sistema de las notificaciones que aparecen acá arriba La verdad, en lo personal, a mí antes de responder a Christian Ok No me gusta que aparezcan tanta cosa acá arriba, como que me marea Yo como les comentaba en videos anteriores, soy usuaria de iPhone Era usuaria de iPhone Y era como todo más... no salían notificaciones arriba Por lo tanto, me acostumbré a ese sistema Entonces, sí me molestaban esas pequeñas notificaciones que aparecen arriba En este caso, respondiendo a la pregunta de Christian Ok Él decía, caso Xiaomi solucionó este problema de las notificaciones que aparecían en un momento Y a los 3 segundos dejaban de aparecer Te cuento, Christian Que todos los teléfonos de Xiaomi que cuentan con cámara frontal y que presentan el notch Efectivamente tienen ese problema Pero la solución está bajar la aplicación Not Notification for Mew Con esa aplicación, las notificaciones van a aparecer constantemente Y como pueden ver, he hablado más de 3 segundos en este rato Y aún siguen apareciendo arriba En este caso, no tengo instalada la aplicación Porque este teléfono no tiene cámara arriba y no tiene notch Por lo tanto, en este aparato, Xiaomi no presenta ese problema Ahí tenemos la primera respuesta lista Y vamos a empezar a seguir viéndolo por los laterales En este lateral, viendo tu teléfono a mano derecha Vas a encontrar la tecla de volumen, subida y bajada Y el botón rojo que es el botón de encendido Quiero mostrarles acá el acabado en la parte trasera de este teléfono Para ver si aquí se huele estética No sé si pueden ver por ahí Que se ve este acabado como fibra de carbono Es muy bonito Y este tipo de gris que vieron acá Va a cambiar a rojo y azul No así el botón de encendido y apagado Que siempre se va a mantener en rojo Ahí lo pueden ver En la parte superior Ahí arriba Se van a dar cuenta que lo que más destaca Es el conector jack 3.5 Y la cámara pop-up Por el otro costado, al lado izquierdo del teléfono Mirando la pantalla, no vas a encontrar absolutamente nada Y por la parte inferior Vas a encontrar la bandeja de doble SIM card Y el parlante Y aquí vamos a responder la segunda pregunta Que me realizó Jonathan Lepin Sobre el sonido Su sonido efectivamente es de alta resolución Pero no ha sido el B Como me preguntaste Y nos vamos entonces a las versiones de este equipo Lo vas a encontrar en 128 y en 64 GB de almacenamiento No voy a seguir hablando más del tema de las especificaciones Porque las vas a encontrar en absolutamente todos los lugares Pero las voy a dejar en la cajita de descripción Se me olvidaba que en la parte inferior encontramos el conector USB tipo C Eso es súper importante Y además viene en la cajita con una carcasa Que te va a impedir que esto se deslice Porque realmente este teléfono es extremadamente suave Y me hace recordar una publicidad que se encuentra dando vuelta en nuestro país De que algo es extremadamente suave Efectivamente el teléfono sí Es muy fácil que se deslice E incluso sin que vibre Y que te estén enviando notificaciones Se empieza a movilizar solo en la mesa O en el lugar En el sillón Etc Y tiene tendencias suicidas Como escuché por ahí en otros youtubers Viene también con un cargador de carga rápida de 18 voltios Y como les comenté Todo el resto de la descripción siguen abajo Nos vamos entonces al número 2 Bloqueo y desbloqueo Viendo el área de bloqueo y desbloqueo Voy a responder a la segunda pregunta que realizó Cristiano Kay Sobre las modalidades y velocidad de estas mismas Efectivamente este teléfono cuenta con 3 modalidades de bloqueo y de desbloqueo Primero tienes lector de huella en pantalla Reconocimiento facial por la cámara pop-up Y a través de clave o patrón Que lo haces deslizando pantalla Ahí aparece según clave o patrón Ahora según la velocidad que estas pueden tener La verdad que el de la pantalla Lo voy a mostrar para que vean también la velocidad Yo encuentro que siendo por pantalla Es un poco más lento que el tradicional Que se encuentra en el resto de los teléfonos Que es por la parte trasera Me encuentro que es mucho más rápido Y también el reconocimiento facial Porque tiene que salir la cámara Y después de hacer el reconocimiento Pese a que este es automático y es muy rápido La cámara en sí tiene un mecanismo más lento Por lo tanto si lo encuentra un poquito más lento que el otro Y el patrón y la clave es tradicional ya casi en todos los teléfonos El tercer punto a revisar es cámara fotográfica y video En donde resalta su cámara de 48 megapíxeles compuesta de un lente Sony Pero para ello debes activarla De lo contrario sacarás una fotografía con ultra gran angular de 13 megapíxeles O una telefoto con 8 megapíxeles Ahora para responder a Sebastián Olivares Que me preguntó cuál es mejor La cámara stock que trae este celular O incorporar una aplicación como la Gcam La verdad hay que ver según el tipo de fotografía que quieras sacar Por ejemplo si la vas a sacar de día Encuentro que la stock es mucho más natural y realista con los colores La Gcam te opaca bastante los tonos En el modo nocturno efectivamente te aclara mucho más la luz en cuanto a la stock Te saca luz de donde no hay Pero esta no hay que dejarla de lado porque ya es bastante clara y te ilumina bastante Ahora si quieres hacer la fotografía tipo selfie Ahí es un poquito más según materia de tu gusto Debido a que la stock es mucho más natural Y no te va a resaltar grandes imperfecciones Pero la Gcam sí es mucho mucho más realista Ahora según la segunda pregunta que me realizó Andy Lagos Si existe alguna cámara mejor que esta según la gama del teléfono A mi apreciación no Creo que esta queda perfecto Y son muy buenas como las que van a ver a continuación según el apoyo También para responder a Juan y a Nacho Vamos a ver esa fotografía Continuando con la cámara Y siguiendo con la clásica que ya todos están esperando La cámara pop-up Que está ahí por desbloqueo facial Te cuento que es una cámara de 20 megapíxeles Y es mucho más angular que el resto de las tradicionales que conocemos en el mercado Estoy hablando de el resto de los aparelcos Esta realmente puede sacarte una selfie maravillosa con tus amigos Y va a salir increíble Ahora voy a responder algunas preguntas que también me realizaron sobre esta cámara Y voy a contarle a Johan Sansana y a Adolfo Sebriand Que me preguntaron sobre la calidad de esta cámara Cuántas veces puede durar Y si efectivamente vale la pena gastar el dinero por este teléfono Siendo que esta cámara en algún momento puede fallar y dejar de usar Te cuento que Xiaomi te da una garantía de 300.000 usos Y haciendo un cálculo simple Quise saber cuántas veces se pueden utilizar por dos años Y me dio un cálculo de más de 400 usos diarios La verdad que yo creo que es bastante Sabiendo que un usuario promedio Promedio estoy hablando Puede cambiar un teléfono, un smartphone cada año Así que yo creo que está muy bueno Ahora respondiendo a GJBC22 Y a Daniel Rojas Sobre los cuidados que tiene que tener esta cámara Y sobre si existe algún riesgo en climas de polvo O algo así La verdad que sí En lo personal creo Que si a este mecanismo le entrara agua Tierra, arena, polvo Si puede verse dañado y fallado Sobre todo porque Xiaomi Una de las causas por las que abarata los costos a sus usuarios Es debido a que no certifica sus teléfonos Y esto no quiere decir que sus teléfonos no cumplan las certificaciones Simplemente no lo hace por un tema de costos Así que ojo ahí Ahora nos vamos a ver los videos Para que conozcan cómo graba este teléfono Vamos con las imágenes de apoyo Para revisar video La cámara que nos proporciona Xiaomi Encuentra en la misma disposición que la cámara fotográfica Es decir Puedes grabar con ultra gran angular o telefoto Actualmente les muestro video grabados con la configuración que trae por defecto Pero puedes ajustarla según tus necesidades Por lo que te da la opción de grabar a distinta calidad Por ejemplo puedes grabar con 4K a 30 FPS 1080 con 30 FPS O 60 FPS Y también a 720 con 30 FPS Lo que significa en palabra simple Que puedes manejar la calidad y fluidez de tus videos Por otra parte Xiaomi nuevamente se encuentra a la vanguardia Y nos vuelve a entregar la opción de grabar un video corto para Instagram con 15 segundos Si revisamos la cámara lenta Esta nos permite grabar con 3 opciones distintas Puedes grabar un video ultra lento a 960 FPS solo por 10 segundos Y también puedes grabar a 240 y 120 FPS con tiempo no establecido ¡Suscríbete al canal! El clip que acaban de ver fue un video realizado corriendo Acá entre medio del bosque Solamente con la estabilización propia que trae cada teléfono Eso puede emular y puede asimilar un momento de euforia Por ejemplo cuando estás en un concierto Y estás saltando con tu música favorita Y quieres grabar ese momento Ya son las 7 de la noche Esta es la cámara modo nocturno Voy caminando por acá por la costanera Así se ve Video Mar Y vamos a la parte del centro para sacar algunas fotos y ver movimientos En estos momentos estoy utilizando el Osmo Un estabilizador que les mostré externo Y bueno este es el tipo de enfoque y de cámara que tiene nocturno 7 de la noche acá Pasamos justo donde no hay un poste prendido Por lo tanto así van a ver sus videos y no tienen nada de luz Como se dieron cuenta en condiciones de baja luz Y con la configuración que trae por defecto la cámara de video Aún le sigue costando bastante la fluidez y estabilización de video Sin embargo en condiciones normales con buena luminosidad no hay ningún problema Y el punto número 4 a revisar es conectividad y redes Y en este apartado yo dije que no me iba a poner muy técnica Pero lamentablemente gracias a Julián 1994 y Philip Rouglies Me la hicieron difícil y sí me tengo que poner un poquito más técnica Pero creo que también a muchos les va a servir para entender un poquitito De este tema de las redes y las bandas Ellas me preguntaron si el T teléfono el Mi 9T Se conectaba a la banda específica 700 Esto tiene que ver un poquito más allá del teléfono Sino que también con tu proveedor Y bueno lo averigüé Efectivamente como para que hacer un modo de historia y de resumen Al ladito de la batería aparece siempre un numerito Ahí está que es 4G en este caso Antiguamente te podía aparecer una G Que correspondía a la red GPRS Que era muy lenta y con suerte te dejaba mandar un mensaje de texto Posterior a eso para migrar a la banda 3G A la red 3G quiero decir Pasamos por una E entre medio que también era ahí La 3G ya todos la conocemos Bastante un poco más rápida Mejor pero no tanto como la que tenemos ahora La 4G Y para migrar de la 3G a la 4G Pasamos por dos La H y la H+. La H+, en lo personal Mi proveedor la ocupa bastante en mi sector de trabajo Casi siempre estoy conectada a ella Es bastante rápida pero no así tanto como la 4G Actualmente en este siglo y en el 2019 Nos encontramos migrando a la línea a la red 5G Y para eso obviamente tenemos algo de transición Como ya les había comentado anteriormente Y en este caso pasamos a la 4G más o 4G plus Y esta utiliza una banda llamada 700 La 4G utiliza las bandas por lo general 2600 Y efectivamente mi proveedor que es Movistar como lo ven ahí Me permitió conectarme a través de los teléfonos Xiaomi A la banda 700 Y para esto Vuelvo a repetir A Julián y a Filip me la hicieron difícil Y lo hice de forma estratégica Me fui a recorrer la capital Para buscar los puntos específicos Donde las redes se encontraban menos saturadas Y poder lograr conectarme a esas bandas ¿Cómo supe cuando estaba conectada a esas bandas? La verdad lo bajé a través de una aplicación Primero me di la velocidad de mi internet con Speedtest Yo creo que ya es conocido Pero para saber a qué red y a qué banda estaba conectada Baje a la aplicación NetMonitor Lite Bájela y con eso Si es que quieren interiorizarse en este tema Pueden saber a qué banda y a qué red están conectados Y si realmente quedan a la línea 700 Por esto es el punto en que WOM Que también en comentarios anteriores me preguntaban ¿Por qué no funcionaba con los teléfonos Xiaomi? Efectivamente WOM anteriormente Pertenecía a Nextel Que utilizaban redes distintas A las que tradicionalmente ocupan El resto de las compañías telecomunicacionales En Chile y en el resto del mundo Ellos utilizaban redes empresariales Por lo tanto tienen sus propias bandas Y sus propias redes Y por eso tienen problemas con red de datos En los teléfonos Xiaomi Con eso te respondo otra pregunta al resto de los usuarios Ahora les voy a comentar y les voy a ir mostrando Que al final pude incluso estar conectada a esa red Y poder jugar un juego Que me permitió sacar el máximo rendimiento Del Snapdragon que cuenta este teléfono Jugando el juego Fortnite Y se los voy a mostrar ahora en el quinto punto Que vamos a ver videojuegos Me faltó la otra pregunta Todos los que les comenté adelante Estaba perfecto Pero era solamente hablando del proveedor Y de las redes móviles Alejandro Rojas me pregunta Si me puedo conectar con los teléfonos Xiaomi Y específicamente con el Mi 9T A las redes 5G Pero domiciliaria Esto quiere decir a las redes de Wi-Fi Y efectivamente sí Me puedo conectar sin ningún problema Es más Estoy conectada ahora a mi proveedor de VTR Cuento con un plan básico de datos De 200 MB Lo que me permite 200 MB De bajada Y de 8 MB Subida Así que hasta ahora no he tenido ningún problema Con subir las fotografías a Instagram Recuerda verlas Las fotos que saqué con este mismo aparato Y los videos también que realizo Y ahora últimamente los podcasts Que te voy a dejar en el link abajo Para que me puedas escuchar En este último punto a revisar Sobre los videojuegos Voy a responder a Kevin Rivera Y Pipo Core Ellos me preguntaban Sobre si realmente podía jugar videojuegos Con este teléfono Y bueno te cuento que El Snapdragon de 730 De este teléfono Me permitió Perfecto Jugar Al Asphalt 9 Y al Fortnite Pueden ver los videos de apoyo Que les voy a mostrar No tuve ningún problema En cuanto a las transiciones Rapidez Inicio E imágenes Que iban cargando La verdad Cero Problemas Y nada que decir Totalmente Recomendado Y después de ver Todos estos cinco puntos Que te mostré De este teléfono Voy a hacer un modo resumen Y te voy a contar Mi apreciación De lo bueno Lo malo Y lo feo De este teléfono Voy a partir con lo bueno La verdad Tengo hartas cosas Que decir De lo bueno De este teléfono Primero Es la batería Una increíble Batería De 4000 mAh Y por qué digo increíble Porque en mi uso personal Me dura Dos días Fácil Utilizándola Un modo usuario Redes sociales Uno que otro video Spotify Y Sería Y con esto También respondo La pregunta A punto seguido Que me preguntó ¿Qué tal la batería? Excelente Y nada que decir Muy buena Además de eso También lo encuentro Muy bueno El diseño Es muy elegante Muy bonito Y la verdad Sí Me gusta mucho Full pantalla No te interrumpe Absolutamente nada El hecho de no tener Una cámara frontal Con eso puedes ver Netflix HDR Y puedes ver El canal de la José Vlog Por ejemplo Sin la interrupción De la cámara Perfecto El precio Muy accesible Para encontrar Un teléfono Con estas características A ese valor Nada que decir Este Excelente Hasta ahora Y sobre todo El cargador Que viene incluido Cargador de carga rápida Con 18 watts Carga en hora y media Hora veintitanto Aproximadamente Muy bien Ahora lo probé Con un cargador inferior De 12 watts Se demoró en cargar Al máximo 100% Dos horas Recomendable El cargador Que trae el teléfono Vamos a ver Lo malo De este teléfono Y acá Tengo No muchos puntos Pero sí Creo que son importantes El primero Es que es Extremadamente suave Sí Es una de las cosas malas ¿Por qué? Se te sale del bolsillo Se te cae de la mesa Se te cae de todos lados Si no lo usas Con la carcasa Para un diseño Tan bonito Como este Sobre todo El que elige El color rojo O el azul Encuentro Que es un desperdicio Utilizar la carcasa Y el hecho De que sea Tan suave Lo pone En riesgo Así que No lo encuentro Nada de bueno Esto Y lo encuentro Un dato como Malo Lo otro Bueno Lo mismo El hecho De utilizar la carcasa Le quita Mucha apariencia Todo lo más bonito Y lo estético Que tiene este teléfono Y Lo otro Que me pareció Fue algo personal Que me pasó Después de desbloquearlo En reiteradas ocasiones Les voy a mostrar acá Una vez que coloco la huella Queda un puntito Como De pantalla Más claro Que el resto De la pantalla Bueno Ese punto Me quedó pegado Por todo el rato Hasta que no lo volvía A bloquear y desbloquear Se los voy a mostrar ahora Para que sepan Cuál es el punto Voy a poner más o menos La cámara de lado Para que sepan No sé si alcanzaron a ver Ese puntito Como blanco Que está ahí Si no lo vieron Traten de probar Este teléfono Y queda una huellita Alrededor Más clara Eso quedó pegado A la pantalla Y fue algo Que me molestó Porque se notaba Justamente De ese mismo Ancho Distinto color No Lo encontré muy bueno Vamos a Lo feo De este teléfono La verdad Son solamente Cosas Más estéticas Y más que nada Creo yo Que por mi apreciación Personal Más de forma Mañosa La verdad No me gustó El hecho De que sea Tan sucio Sus pantallas No son antirasa Y por lo tanto Quedan todas las huellas Como lo ven ahí Por delante Y por detrás Marcada de los dedos Si lo vas a usar Con una carcasa Y con un protector De pantalla No hay problema Pero eso Que se vea así La verdad Lo encuentro No me gustó Para nada Que el botón Sea de color rojo Independiente De que el color Trasero Del aparato Sea azul O el negro En este caso Tampoco encuentro Que en ese caso Debieran haber Cambiado este botón Según el color Para que sea Más acorde Creo que No tengo nada más Feo que decir Este teléfono Y con esto Aprovecho también De responder A León 22 Él me preguntó Si lo comparo Con un teléfono De gama alta La verdad Creo bastante injusto Comparar un teléfono De gama media Con uno de gama alta Sin embargo Esta está Ya dependiendo De las características Que tiene este equipo Está catalogado Más en una gama Media alta Y de acuerdo A su valor Como les dije Anteriormente No hay donde perderse Esto Lo encuentras Por actualmente 300 y algo Entonces la verdad Súper recomendable Creo Que va a ser Sin duda Uno de los Mejores teléfonos De este año Uno de los más vendidos Y lo más probable Que en algún lugar Lo elijan también Por ahí En algún medio De comunicación Como el mejor teléfono De este año Ese fue el video De esta semana Espero que te haya gustado Y te haya servido El review De este equipazo Como lo mencioné En un inicio Me encantó Haberlos tenido A todos Siendo partícipe Y protagonistas De este review No te olvides De dejar tu comentario Abajo Dedito arriba Compartir Y activar la campeonita Para un próximo video Y ahora Tengo una nueva invitación A todos ustedes Para que nos sigan En Spotify En los Mala Influencer Les dejo acá abajo El link Y me escuchen Con todas las aventuras Anécdotas Y tallas Que tengo yo Con Y otros amigos Nos vemos en una próxima Chao Chau